Vamos a bailar a Yerbabuena Con Yerbabana Bien jugado 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 Con que se grimo Arriba la penchera A continuación Bien jugado Si una chiquita como yo va a bailar es bonito Si una chiquita como yo va a bailar es bonito Y vamos a satanales esta noche Nos dejamos un borrace de Chima ¡Aven! ¡Y arriba guerreros, señores! ¡Y en esta vida bailamos, bailamos de todo! ¡Dámonos porque se acaban! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Eso no es sabatiano! ¡Eso no es sabatiano! ¡Eso no es sabatiano mismo! A ver... ¡Sabaté! ¡Untrazię! ¡Huya, huya la patrulla! Música ¡Grito Mujeres Cabronas! 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 ¡Sí! ¡Vamos, como esto! ¡En la red de la luna! Soy de guerrero, señores, cinco guerreros de la febrera Soy puro tierra caliente, alguien es para ensamar Soy de guerrero, señores, cinco guerreros de la febrera A quien se sulleca tu lo que eres para ensamar Siento seguro que no me va Ese bonito lugar Que viva el guerrero, galler, coñuca de patalá Coñuca de patalá, ayayayay Seguir la bomba Si, 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 si Con el guerrero, galler, coñuca de patalá ¡Gracias!